El día de San Valentín deja buena derrama económica en el municipio en cuanto a venta de peluches, flores y en el área restaurantera, pero algo que también se incrementa notablemente es la venta de preservativos y sobre todo la famosa píldora del día siguiente. No se incrementa, un 50% más o menos se incrementa la venta a causa de la fecha, desde el día 13, que es el día 13 que las serenatas, que todo eso que van con la novia, todo eso es cuando sube, 13 y pues 14 pues ni se diga. Se empieza a ver más movimiento, así es, en la compra de estos, ya sea preservativo o píldora de emergencia, que ya van preparados. Se incrementa un poquito más por la fecha, como te digo, pero sí, es muy vendido lo que son los preservativos, lo que es la píldora de emergencia, es muy común aquí ahorita. Te digo, la fecha indica que pues un incremento del 50%, sí, claro, la píldora de emergencia, pero también muchas veces se le da la comunicación a las personas que no es un preservativo, o sea, lo que son las píldoras de emergencia es para el día siguiente, o si vas y no llevas lo que es el condón, o si no vas preparado, ya la píldora de emergencia pues te ayuda. Lo que es en Navidad, lo que es Año Nuevo, lo que es el 14 de Febrero, el Día de las Madres, son las fechas específicas en las que se aumenta, aumenta la venta de estos productos. Otra área que también es muy recurrente en estas fechas, es en los moteles denominados de paso, ya que empleados aseguran que aumentó hasta el doble de su captación normal. El día 14 de Febrero es un día muy solicitado para los enamorados, sí tuvimos un incremento mayor, incluso el 14 de Febrero del año pasado. Gracias a Dios fuimos privilegiados por los clientes, yo creo que tuvimos buena aceptación del cliente. Pues considero yo que casi el doble de un día normal se incrementó el 14 de Febrero. Pues considero que es por el día, el día se presta, por el Día del Amor y la Amistad, se presta a que las parejas nos visiten, es un día, como se dice, el día se festeja el amor, se festeja la amistad y es un día muy visitado para los moteles. Sí, hubo un momento que estuvo realmente lleno el hotel, lo que es diciembre y lo que es el 14 de Febrero. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.